hola a todos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de aprende con cata en el que seguiremos en nuestra clase de conversiones de unidades de tiempo a través de la regla de tres haremos dos ejercicios el primero de ellos es que vamos a trabajar con los submúltiplos y vamos a convertir 3600 segundos a nanosegundos si buscamos el nano en nuestra tabla está acá y nos dice que el factor es un 10 a la menos 9 que quiere decir eso que un nanosegundo es igual a 10 a la menos 9 segundos esta es nuestra equivalencia en ese sentido vamos a establecer nuestra regla de tres entonces 10 a la menos 9 segundos es igual a un nanosegundo y queremos convertir 3600 segundos a nanosegundos y acá nos queda una equis que queremos encontrar es muy importante que siempre las mismas unidades queden al mismo lado entonces vamos a despejar esa equis para hacerlo el que está al frente de la equis será multiplicado por el que está diagonal a ella y el que esté diagonal va a ser dividido por el que esté al frente de ese entonces cómo nos quedaría su operación equis es igual a 3600 segundos por un nanosegundo que es el que estaba diagonal y vamos a dividirlo en el que está al frente de ese nanosegundo en el que está al frente de ese nanosegundo que es 10 a la menos 9 segundos es muy importante que para que el resultado nos dé bien seamos muy cuidadosos en cómo incluimos los números en la calculadora tenemos que cancelar las unidades que están arriba y abajo que son segundos y nuestro resultado es 3.6 por 10 a la 12 y nos da en nanosegundos eso quiere decir que 3600 segundos es igual a 3.6 por 10 a la 12 nanosegundos en nuestro ejercicio en nuestro segundo ejercicio trabajaremos con un múltiplo que es el tera que se encuentra acá entonces vamos a pasar 40 segundos a tera segundos el factor de este tera es 10 a la 12 eso quiere decir que un tera segundo es 10 a la 12 10 a la 12 segundos entonces vamos a establecer de nuevo nuestra regla de 3 10 a la 12 segundos es igual a un tera segundo y tenemos 40 segundos que queremos convertir a tera segundos y acá quedaría nuestra x es importante de nuevo que las unidades que en al mismo lado listo entonces para hacer esa regla de 3 vamos a multiplicar el que está al frente de la x por el que está diagonal a él y luego dividimos por el que está al frente ¿cómo nos quedaría esa operación? x es igual a 40 segundos por un tera segundo sobre 10 a la 12 segundos de nuevo miramos que unidades podemos cancelar que son los segundos porque están arriba y abajo y ahora hacemos la operación en nuestra calculadora siendo muy cuidadosos de cómo incluimos los números en ella teniendo en cuenta los paréntesis el resultado de esta operación nos debe dar 4 por 10 a la menos 11 y nos da en tera segundos eso quiere decir que 40 segundos es igual a 4 por 10 a la menos 11 tera segundos espero que este vídeo te haya servido para entender cómo hacer conversiones de tiempo en regla de 3 si tienes preguntas por favor déjalas en los comentarios y no olvides seguirme en mis redes sociales en facebook e instagram como aprende con kata vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver